El entrenador Javier Clemente está negociando actualmente para convertirse en el seleccionador de fútbol de Irán. O eso es lo que cree todo el mundo. Nosotros hemos descubierto la verdadera razón por la que Clemente va a ese país. En realidad va a Irán para conseguir la paz en Oriente Medio. Hemos conseguido las imágenes que muestran el momento en que representantes de la ONU le ofrecen esta misión al rubio de Baracaldo. Señor Clemente, necesitamos de sus dotes diplomáticas y su mano izquierda para solucionar conflictos en una zona estratégica como Oriente Medio. Como tapadera, se instalará en Irán haciendo que dirije su selección. ¿Solo es conseguir la paz? Eso lo hago yo con la ming. Mientras esté en Irán, el papanatas es el presidente que no tire la bomba atómica ni de coña. ¿Está tan seguro de que va a poder conseguirlo? Nos ha tocado los huevos. Pues claro, joder. Si me he enfrentado con De la Morena, puedo con todo. Pero esto no es nada nuevo para Clemente. De hecho, no es la primera vez que la ONU le encarga una misión de mediación internacional. En efecto, Javier Clemente ya cumplió una importante misión para la ONU. Por eso se le nombró seleccionador serbio. ¿Qué hizo en Serbia exactamente? Con la selección de fútbol, el ridículo. Pero gracias a sus dotes como pacificador, evitó una nueva guerra en los Balcanes. Para poner paz, Clemente es el mejor. Nicofiana. De hecho, Clemente ya ha visitado Irán y está dando los primeros pasos en su labor de mediación en la zona. A ver, Mingafías, hacedme caso que no repito, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es dejar de enriquecer Plutonio, que eso es una fantochada. Tú dejas de tocar las pelotas y saltas Pascua. ¿Qué? ¿Cómo va la reunión? ¿Necesita un traductor, señor Clemente? Necesito algo más importante, una botella de Chacolí. Y ahora es que rápido convenzco a estos papanatas. Ya lo han visto. Y si triunfa en Irán, su próximo destino será la selección de Venezuela, con un claro objetivo. A ver, Chávez, o haces las paces con el rey Juan Carlos o aquí se lía la de Dios es Cristo, ¿eh?